Por un momento amor, deja ese celular Hablemos de tú y yo, hay algo que anda mal ¡Ay amor! Tú y yo, tenemos que charlar amor Así ya no da mal, ya no, es hora de decir adiós Cansado estoy de verte todo el día Así pendiente de tu ser y a mí me huele mal y no No quiero seguir en un mar de desconfianza No puedo vivir la duda que no me pasa y no ¡Ay no! Siento que de ti nos recibo como antes El amor que a mí, ahora aparte tú lo sabes ¡No! ¡Ay no! Por un momento amor, deja ese celular Hablemos de tú y yo, hay algo que anda mal Por un momento amor, deja ese celular Hablemos de tú y yo, hay algo que anda mal Suenale César Delgado Sonido Cis Desde el Bronx Motívate, motívate, motívate Los brillantes, señor Los brillantes, señor Tú y yo, tenemos que charlar amor Así ya no da mal, ya no, es hora de decir adiós Cansado estoy de verte todo el día Así pendiente de tu ser y a mí me huele mal y no No quiero seguir en un mar de desconfianza No puedo vivir la duda que no me pasa y no ¡Ay no! Siento que de ti nos recibo como antes El amor que a mí, ahora aparte tú lo sabes ¡No! ¡Ay no! Por un momento amor, deja ese celular Hablemos de tú y yo, hay algo que anda mal Por un momento amor, deja ese celular Hablemos de tú y yo, hay algo que anda mal ¡Ay no! Hablemos de tú y yo, hay algo que anda mal ¡Ay no! ¡Ay no! Hablemos de tú y yo, hay algo que anda mal Gracias por ver el video.